El crimen organizado está comandando la lucha contra el COVID-19 y dice uno, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es eso? Esto en pueblos y comunidades de media docena de estados. ¿Y cómo lo están haciendo? Prestando dinero, repartiendo despensas, ellos organizan toques de queda, amenazan con levantones o palizas a quien no cumpla con la cuarentena. Y este fin de semana aparecieron mantas en diversos lugares públicos de Iguala Guerrero en las que se amenaza con levantar a quienes salgan de sus casas. En Teloloapan jóvenes fueron tableados por integrantes de un grupo criminal por estar en la calle y decían que era la policía lo que se había visto en algunas imágenes por redes sociales. Pues no, no eran miembros de la comunidad, sino sí de una comunidad, pero de crimen. Fueron tableados por un grupo criminal por estar en la calle y no cumplir con la instrucción de quedarse en casa, según videos que han circulado abiertamente en redes sociales. Convoys de camionetas con hombres armados patrullan las calles para vigilar que se acate la cuarentena, esto en Teloloapan, Guerrero. Y se han difundido audios en donde se señala que a partir de las seis de la tarde no pueden salir de la casa. Bueno, eso aparte es una idiotez porque se contagia a uno igual en el día que en la noche. Es una muestra terrible del enorme deterioro del poder del Estado que ha sufrido un verdadero embate que lo está aniquilando a escala nacional y a escala regional. Bueno, yo no diría aniquilando, pero sí es un poder dentro del poder y es un Estado dentro del Estado, el del narco. Es una autoridad entre comillas, porque no lo es tampoco, pero finge como autoridad, impone reglas. Reglas y reglas que deberían ser atributo del Estado, del gobierno. Sí es una, es una, pues eso, un poder dentro del poder. Y no solo es en Guerrero, en Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua. Han entregado despensas a los pobladores. Y, a ver, si están entregando despensas y si saben que son grupos criminales, ¿por qué en ese momento no son detenidos? Porque no han de entregar las despensas en un sótano, ¿verdad? Pues, eso es lo que yo digo, el Estado ha sido marginado de tal manera que estas personas pueden hacer lo que ellas disponen, sin ninguna consecuencia, además. Que si alguna vez me ofenden de esa manera, tableándome, que el marro me tablee y que no sea la tabla la que me da marrasos, porque entonces sí la cosa está dura. O el mencho que me ofrezca una despensa, según de lo que haya. Todo está absurdamente de cabeza en lo que se refiere al poder, que es intransferible, es intransferible, se supone, pero aquí ya no puede uno decir que lo es, porque hay tantísimas incursiones de otros poderes, poderes que van surgiendo del narco. En fin, tableados como si estuviéramos, no sé, vi videos de la India y... En la India era a palazos, pero acá son con tablas y se las empiezan a golpear en las piernas. Sí, sí, en las piernas. Pero, mira, lo que es inconcebible es que dices, bueno, en el caso de Guerrero, ¿dónde está Héctor Astudillo, el gobernador? O sea, ¿cómo es posible que vemos que en estas situaciones de crisis quienes ponen las normas, quienes dicen a qué hora se puede salir, a qué hora no, son los grupos delictivos, los que entregan despensas antes de que muchas veces las autoridades se organicen para repartir estos elementos de supervivencia básica, y que la gente también tiene reacciones raras. Mario, ahorita tú que preguntas que por qué no los detienen en ese momento en que están repartiendo las defensas, las... No, yo sé que no podía, que no pueden. No pueden, porque igual el pueblo se les voltea y dice, no, si nos están entregando algo que necesitamos. Entonces, también como pueblo, como ciudadanos, a veces también tenemos decisiones muy raras. O sea, defendemos a quien no debemos y hacemos cosas que luego no son lógicas. Héctor Astudillo merece ser tableado, pero de una manera ejemplar como para que comience. Pero entonces también todos los otros gobernadores. Sí, bueno, es que citó Liliana Marina a Héctor Astudillo, pues este hombre debe ser tableado a ver si comienza a ser gobernador. Pues es que en la misma situación están otros gobernadores, porque en Guanajuato, a ver. No hay ley. En Jalisco, a ver, no podemos hacer señalamientos. Es el país el que está sufriendo, ¿o no? Pues yo creo que es una situación más general, que son escasas las regiones, que están totalmente libres de esa terrible influencia. Están recopilando firmas, cosa que no es para nada una estrategia que dé resultado, contra Alfaro, Enrique Alfaro, el de Jalisco, que ya no lo aguantan. Entonces, sí, pues está. El único que vale, el único que vale, gracias a Dios, es Miguel Barbosa. Ese sí lo tablearan en su pierna. Usted ayudaría. O sea, por supuesto.